Sola, solea Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvidó Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada A mí no, niño, no puedes moverla Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la cena se me envenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es porque dice, dice Que me quiere y luego me maldice, dice Que cosa que se contradice, dice Pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada Tú a mí nunca me verás arrodillada Y lo que te falta de ética Me suena genética Me sale la gitana Me sale la gitana Me sale la gitana Tú ten cuidado con lo que digas Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Te hablan en la me gusta Que no se me envenena Mi exactement No se me envenena Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena Que si la sangre se me envenena Me sale la gitana